¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy interesante mi querido Faust Uno, los gringos tienen sociedades de todo Sí, es increíble La del rifle La de Bésame mucho Que es la canción El consuelo de la de veras Y la de los de abajo, la novela inolvidable De Mariano Azuera Chilla la ardilla también existe, la protege a las ardillas En los bosques Chilla la ardilla La mascota es Raquel Vigor Pero, ¿sabes qué es interesante? También Ya que mencionas a los osos de peluche ¿Sabes por qué se llaman teddy bears? No, no, no Se llaman teddy por Theodore Roosevelt El presidente ¿Y qué parecía osito? ¿Eh? ¿Parecía osito él? Fíjate que En este momento estamos viéndolo Por este Origen del nombre La confiabilísima Wikipedia El nombre inglés Teddy Bear Osito Teddy Viene de Theodore Roosevelt Presidente de Estados Unidos Entre 1901 y 1909 ¿Quién rehusó a? ¡Ah! ¡Ah! Dispararle a un oso Para una cacería preparada Específicamente para obtener una foto promocional Le decían ¡Ah! Señor presidente Y usted aquí le dispara al oso Y va a ver Se va a usted a ver muy hombre Y Y Teddy Roosevelt Que sí, le decían teddy también Este Desde entonces El presidente de los Estados Unidos dijo ¡No! ¡Ay! Me cayó bien Ya me cayó bien Pero Yo sabía que era por Teddy Roosevelt Pero no sabía por qué Y ahora sabemos por qué Por eso se llama ¿Ves que dice todo el mundo Mi osito Teddy En los doblajes Este En las caricaturas Aquí solamente son ositos de peluche No tienen nombre Podríamos ponerle un nombre Nuestro Aritel Pásame mi Aritel Mamá ¿No? Estaría chido Mamá Mi Aritel está llorando Y de pronto se puso muy contenta Y de pronto volvió a llorar No ha salido en seis meses Y luego ya salió Y no regresa En cuatro días ¿Quién sabe qué le pasó? Exacto Mamá ya no quiero dormir Con mi Aritel Exacto Mi osito Aritel Corrió del polo norte Del polo sur Y del polo norte Del polo sur Y del polo sur Es que es bipolar Pero claro El osito Aritel Tenía que ser un osito polar Que tenga una pata En el polo norte Y del polo sur Y que del polo sur Tenga un amigo pingüino No sé qué podría ser Este Batsmaru El de El de El osito Ajá No es el El pingüino El pingüino El pingüinito ¿No? ¿No? Sí ¿No te parece precioso? Precioso O sea Si te vas a poner así Claudia O sea ¿Cómo? Pues como te pones siempre Pues no sé Pero ¿No te parece precioso Que por eso se llamen así Los ositos de Beluche? Me encanta Me parece divino Y pues sí los defenestró Mi Miley Cyrus Pero también a quien le importa O sea A la asociación No es como que prendió La bandera en llamas Exacto A la asociación Y a los hijos de Will Smith No Así está Toda la familia Estaba nacida Pero si ustedes están más raros Les hubiera dicho a Miley Cyrus Lo que dijo Horacio aquí El día que vino Que estaba fuera del aire Dijo Pero si señora Usted es un señor Y usted señor Se la come Este Y los niños parecen La niña niño Y el niño niña Exacto En esta Ven qué bonito es Fausto Ponce Son como los juguetes Mi alegría Aprendemos y jugamos Esto fue Ponce niños Con Fausto Ponce Estamos en Dispara Margot Dispara Vamos a canción La gran cadena EXA El podcast de Dispara Margot Dispara A través de EXA FM 104.9 En todas partes La gran cadena EXA La gran cadena EXA Los juguetes Los juguetes La gran cadena Los juguetes Las letras Gracias.